Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los malos spin-offs que salieron de buenas series. No hay forma de negar que a los productores de televisión les encanta el dinero y una forma fácil de conseguirlo es colgarse de la fama de otras series, por lo que los spin-offs abundan hoy y siempre. Como no tenemos suficiente espacio para enlistar todos los fracasos en cuanto a spin-offs, haremos paso a las menciones honoríficas que técnicamente honoríficas no tienen de nada. ¡Heroes Reborn! ¡Heroes Reborn! The Finder ¡Suscríbete al canal! Once upon a time in Wonderland. Once upon a time in Wonderland. se trata de un giveaway o un regalo repleto de compromisos, queremos que no te preocupes, se trata más bien de un servicio que convertirá de la tele que tienes en tu casa en una poderosa máquina para tus títulos favoritos. ¿Quieres saber cómo Xbox pretende lograr esto? Pues la verdad es que nosotros también, así que pongamos atención a la siguiente información. Los avances tecnológicos permiten cada día más facilidades en cuanto a los videojuegos. Desde PC es con tarjetas gráficas mucho más potentes, controles compatibles con distintos dispositivos e incluso smartphones capaces de correr Fortnite al máximo para que juegues hasta en casa de tu abuela. La novedad ahora es lo que parece ser una nueva consola de Xbox, pero no es lo que estás pensando. No se trata de la nueva generación de consolas de Microsoft, sino una especie de consola capaz de correr juegos desde la nube sin necesidad de instalar un videojuego y acabar con tu memoria con tan solo el Halo Infinite. El proyecto ha sido denominado K-Stone y será desarrollado por los ingenieros de Redmond, quienes llevan pensando en una especie de Chromecast que puedas conectar a tu televisor, que no sea tan grande y no tengas que comprar tantos videojuegos, ahorrándote un poco de espacio y dinero. Aunque la idea no es realmente original, pues ya tenemos el servicio de GeForce Now que te permite jugar a tus juegos desde una computadora sin muchos recursos como si fuese una transmisión. Este sería, en pocas palabras, el nuevo K-Stone, aunque con la diferencia que solo podrás jugar los títulos que estén en ese momento en el Xbox Game Pass, lo que creemos que no es una gran idea por parte de Xbox, pues supone muchas desventajas para los usuarios como dejar juegos inconclusos o limitarse a juegos que probablemente ya hayan jugado. Aún así, todo esto son solo especulaciones sobre lo que podría ser o suceder, por lo que esperaremos a que arrojen información oficial para dar un veredicto real.